Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Laura Quintana. Quiero dar las gracias al doctora Sadurcek Median, que me invitó a formar parte de su curso, y al Colegio Médico por hacerlo posible, la difusión. Así que muchísimas gracias. Yo soy médica intensivista y gastroenteróloga. Fui docente de la Cátedra de Gastroenterología hace unos años. Y desde hace unos 7-8 años aproximadamente, estoy en este nuevo camino de buscar una mirada más integradora a la práctica clínica. Por eso me gustaría hablar en primera instancia de lo que es el nuevo paradigma médico, para mí y para muchas personas que estamos en esta búsqueda, y que los pacientes también están requiriendo cada vez más. La alimentación consciente ha sido uno de los primeros pilares con los que empecé a trabajar, con muy buenos resultados. He guiado durante estos últimos 7 años métodos detox, acompañados de yoga y meditación, no lo hacía yo sola, lo hacíamos en un centro, donde han concurrido más de 1.500 personas, y realmente los resultados son muy sorprendentes. Y en estos últimos años he incorporado a la práctica la terapia neural, de la que me he enamorado profundamente, y de lo que quiero compartirles para que ustedes conozcan, no tanto de qué se trata la terapia neural, que sí que voy a dar unos lineamientos, pero sobre todo me gustaría que pudieran entender cuál es la mirada desde este lugar, porque más allá de tener una aguja o no para pinchar, yo creo que esta mirada sirve para cualquier médico que se enfrente a cualquier paciente, cualquier circunstancia. Y lo que no está acá, que incorporé este año en mi práctica, es la hipnosis clínica, que bueno, como todos saben, ha sido una técnica demostrada muy eficaz, sobre todo para el tratamiento de lo que son las enfermedades funcionales digestivas, que es a lo que más me dedico y lo que más me gusta en estos últimos años. ¿Qué es el nuevo paradigma médico? Para esto, cuando digo la gastroenterología como pretexto, es porque justamente en este nuevo paradigma no existen especialidades. ¿Es posible entender el funcionamiento de un reloj viendo solo una de sus partes? Lo mismo, ¿es posible entender nuestro cuerpo viéndolo solo por partes? Es imposible, es muy bueno estudiarlo por partes, pero después cuando vemos a una persona en su totalidad, el bordaje integrativo lo que plantea es esto, ver el síntoma como un proceso emergente de un sistema complejo y dinámico donde el todo es mucho más que la suma de sus partes. Por lo tanto, hablaremos de cómo acompañar el proceso singular del estado de salud de enfermedad de esta persona que nos consulta considerando todas las partes de su ser. El paradigma occidental cartesiano es el paradigma en el que se basa fundamentalmente en la medicina que todos conocemos, que tiene, como sabemos, sobre todo está basado en especialidades, en linealidades, se trata de homogeneizar grupos, de tratar de mantener los protocolos o va de mecum, donde el método científico lo que busca son resultados y donde el médico tiene también una postura bastante autoritaria en algunos casos, donde el paciente, ya el nombre lo dice, es paciente y donde muchas veces impositivamente se plantean tratamientos, se habla a veces de cronicidad con mucha liviandad, con todo el peso que eso puede generar en el paciente que recibe desde un diagnóstico, ya sea benigno o no, pero la cronicidad genera como mucha incertidumbre y mucha preocupación. Y bueno, el nuevo paradigma es bastante diferente. El nuevo paradigma lo que apunta es a que sea holístico, sistémico, ecológico. La palabra holística a mí inicialmente me generaba, me sonaba esotérico, me sonaba, bueno, a poco respetable. Esa es la realidad. Pero bueno, estos años, tal vez la madurez, los estudios y haber estudiado, incluso hice medicina china en un momento, o sea, medicinas bastante más antiguas que las nuestra, occidental, donde había un respeto, un respeto por el proceso, un respeto por la tierra, un respeto por el ambiente, un respeto por los alimentos, de llevar conciencia a los procesos que las personas vivían en enfermedad, me resultó como mucho más esperanzador esta forma de ver la medicina. Entonces lo que quise destacar, sobre todo, que el nuevo paradigma habla de que tenemos que ver al ser en su conjunto, con toda su singularidad e individualidad, que hay un montón de posibilidades para ese ser, muchas posibilidades, infinitas posibilidades, y de hecho la terapia neural, sobre todo, tiene una base muy sólida en lo que es la física cuántica, que es maravilloso si uno se pone a estudiar de qué se trata, y es estimulativa, o sea, confía en el proceso de auto-ecoorganización, de regulación que nuestro propio cuerpo tiene frente a la aparición de síntomas o enfermedades, y nosotros con las intervenciones que hacemos, lo que queremos es estimular a que ese cuerpo sane, sane por sí mismo. Por lo tanto, lo que está escrito acá en el texto, la medicina alternativa, no es meramente reemplazar el tipo de sustancias que prescribimos por las alternativas, mientras que nuestra perspectiva sigue siendo el mismo viejo modelo médico, sería lo mismo, mismo perro con diferente collar. Tampoco es medicina complementaria, añadir modalidades alternativas de tratamiento a la práctica convencional. Eso sería, es una visión multidimensional de la curación, que entiende que las personas no son meras entidades físicas, sino que son seres mentales, emocionales, espirituales, que viven en un contexto cultural y ambiental complejo. Por lo tanto, la medicina integrativa es diferente de la alopática, de la complementaria o de la alternativa. La medicina integrativa es una atención médica que utiliza todos los abordajes adecuados terapéuticos, los convencionales en los que nos formamos y los no convencionales que a su vez tengan un sustento científico, avalable, por lo tanto requiere de un accionar con sapiencia, con responsabilidad y con respeto del proceso del paciente. En un marco que se centre en la salud, y no tanto en la enfermedad, y donde la relación terapéutica y la persona sea un todo. Él y yo somos uno en este proceso de acompañar el proceso de enfermedad del otro. Nosotros en nuestra medicina tradicional generalmente hablamos de homeostasis y buscar la homeostasis, y cuando tenemos, por ejemplo, determinados exámenes paraclínicos, que tenemos los parámetros de normalidad, lo que queremos es normalizar esos parámetros a los puntos de normalidad. Cuando hay determinado síntoma que escapa de la normalidad, lo queremos corregir, porque todo se trata de volver a la normalidad. El problema es que las variables no son homeostáticas. Sus desvíos muchas veces no son errores de nuestro cuerpo, sino son las adaptaciones que nuestro cuerpo está haciendo para corregir un error determinado que pudo haber parecido. Por lo tanto, la propuesta o el modelo de razonamiento nuevo sería a lo estático. ¿Qué quiere decir? Que los parámetros varían, que las variaciones están anticipándose a ciertos problemas o dificultades que nuestro cuerpo está detectando, que la fisiología es muy sensible al ambiente, y por lo tanto, la constancia no es el objetivo de la naturaleza, sino la adaptación para mejorar nuestra eficiencia de supervivencia, de reproducción e incluso de curación. Entonces, creo que la idea de estos tiempos que se vienen es tratar de avanzar hacia lo variable y permanecer estable en la variabilidad. Ese sería nuestro objetivo, más que mantener determinado equilibrio estático, sino en este inestable caminar de nuestra vida, donde hay un montón de circunstancias de la vida, más en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde hay muchas emociones, muchos miedos, muchas circunstancias que están afectando toda nuestra salud. ¿Cómo poder permanecer estable en esta variabilidad, externa e interna? Porque intersomos, no somos seres estáticos. Interrelacionamos con el cosmos, con la naturaleza, con otros seres, con las plantas, con los animales, con nuestras mascotas. Por lo tanto, el problema que estamos enfrentando hoy en salud no es la patología aguda. La patología aguda, cada vez con la ciencia, se han transformado hoy en muchísimas nuevas técnicas que salvan vidas, que son maravillosas, que si no fuera por eso, obviamente no podríamos tratar un infarto, no podríamos tratar un ACV, o incluso no podríamos tratar una infección. O un paciente crítico. El tema está en la patología crónica. Las patologías crónicas cada vez son más y cada vez en personas más jóvenes. Y eso es lo que preocupa, y preocupa mucho. Y las personas están investigando otras formas de abordar sus patologías, porque la polifarmacia hoy en personas de menos de 30 años existe y a mí me preocupaba mucho, sobre todo en lo que es mi especialidad, ver personas de 30 años tomando inhibidores de bomba de protores porque tienen un reflujo y el planteo es que es crónico y tomando medicamentos para ansiolíticos y tomando medicamentos para el estreñimiento y tomando medicamentos para el dolor abdominal y para las cefaleas y para dormir. Entonces, al final, si uno mira a futuro, ¿cómo ve ese paciente a los 20 o 30 años más de los que tiene? Y seguramente es muy complejo esto. Entonces, desde estos nuevos abordajes integrativos podemos optar por herramientas terapéuticas que generen en el paciente un nuevo orden, reforzando los mecanismos biológicos individuales de cada ser, fomentando la autocuración donde el síntoma ya no tenga razón de estar presente. Bueno, esto es como les decía, un poquito lo que trabajo en mi consulta privada y la terapia neural sobre todo trabaja y bueno, también la hipnosis con el gran regulador que es el sistema nervioso neurovegetativo. Por lo tanto, ya sea con la alimentación, con la terapia neural o con la hipnosis, lo que estamos trabajando es sobre el terreno del paciente y muchas veces mejorando el terreno del paciente la enfermedad va a mejorar. ¿Qué es la alimentación consciente? Bueno, la alimentación consciente es esto, esta es la definición. Alimentación es otorgar al organismo la materia y energía que necesita para cumplir sus funciones y consciente es que siente, quiere y obra en conocimiento de lo que hace. Alimentarnos con conciencia es pensar cuando comemos, pensar cuando hacemos la compra, pensar cuando cocinamos, cuando comemos solo comer sin estar haciendo otra cosa, pensar qué es lo que nuestro cuerpo necesita, eso requiere de una conexión con el cuerpo, requiere que nosotros sintamos qué es lo que necesita nuestro cuerpo, identifiquemos desde qué lugar estamos comiendo y nos alimentemos de alimentos que sean alimentos de verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la forma inicial y más primaria, si se quiere, de restablecer nuestra salud, de conservarla o de destruirla. Porque necesitamos recuperar el orden que se fue perdiendo con estos años de sobrealimentación, de alimentación de alimentos procesados, ultra procesados, de químicos, de agrotóxicos contaminados, de agua contaminada, de poca exposición solar, de poca contacto con la naturaleza, de poco contacto con nuestro cuerpo, de lo que nuestro cuerpo realmente necesita, en vez de tomar café porque necesito estar estimulado, porque tengo que rendir, es permitirme dormir, en vez de tomar un analgésico para el dolor de cabeza, bueno, sentir por qué será que me duele la cabeza, por qué será que estoy tan contracturado, por qué será que lo que como me cae tan mal, cómo estoy comiendo, mastico, respeto los procesos de mi cuerpo, porque debemos recuperar los biorritmos corporales, las horas de sueño, las horas de vigilia, las horas donde mejor nosotros eliminamos nuestros alimentos, nuestros desechos corporales, cuáles son las mejores horas para apropiarnos de alimentos, cuál es la hora donde mejor asimilamos y no debemos interrumpir estos procesos. Todo esto lo trabajo en la consulta con los pacientes y debemos aprender a diferenciar fundamentalmente lo que es el hambre verdadera del hambre emocional. El hambre verdadera es un hambre real, es como la sed, cuando uno tiene sed lo que necesita es tomar agua, no Coca-Cola o un jugo dulce. Cuando tenemos hambre real es lo mismo, necesitamos alimentos. El hambre emocional es un hambre antojadiza, un hambre de dulces, de alfajor, de la coca o de ciertos productos a los que tenemos adicciones y nos convencemos de que necesita nuestro cuerpo dulce. Doctora, yo necesito comer dulce porque después de comer, si no como dulce, me siento mal. Eso no es verdad. Eso es una sensación que sí el organismo necesita, pero vinculado a emociones y adicciones que se fueron generando en nuestros neurotransmisores cerebrales. Por lo tanto, es importante cortar con esto, empezar a quitar estos alimentos tóxicos, estos alimentos que generan tanta adicción y tanto peso a nuestro sistema de eliminación de toxinas. Y para eso es muy importante respetar las necesidades corporales, usar los cinco sentidos para comer, comer mientras comemos, solo pensar en lo que comemos y no distraernos con otras cosas, con agradecimiento. Y también trabajamos con lo que es el ayuno intermitente o el ayuno terapéutico, que las antiguas medicinas tenían ayunos como parte de sanar y nuestro cuerpo generalmente tiene la sabiduría de que si uno está con gripe o con fiebre no tiene apetito. Los niños y los animales generalmente son mucho más sabios. A la hora de enfermar, ellos reducen la ingesta de alimentos y somos a veces los padres, no tenés que comer porque no pasa nada. Si no come, la recuperación de una infección es mucho más rápida. Si se mantiene un ayuno, no hídrico, por ejemplo, que si uno come forzadamente. Entonces una alimentación alcalina, sobre todo fisiológica, apunta a esta, pocas calorías con muchos nutrientes o muchas calorías con pocos nutrientes. Aunque hoy por hoy, el reducir calorías o aquellas dietas hipocalóricas para bajar de peso ya han demostrado que no tienen ninguna eficiencia. De hecho, cada vez hay más personas obesas y diabéticas tipo 2 consumiendo dulcorantes y consumiendo productos light y comiendo cada 3 horas y eso no ha dado resultado. Definitivamente no ha dado resultado. La forma de alimentarnos tiene que cambiar, sí o sí tiene que cambiar. Y tenemos que priorizar sobre todo calidad de alimentos, cantidad de alimentos, pero sobre todo la calidad. Que sean nutritivos, que sean vivos, que tengan vitaminas, oligoelementos, minerales, que sean productos frescos, de estación preferentemente, comprados en la feria. Les diría que si vamos al supermercado, el 90% de lo que se vende en el supermercado, ni siquiera deberíamos consumirlo. Deberemos volver a las ferias, a los huevos orgánicos, a los pescados frescos, a las frutas, a los vegetales. Los jugos no son el mejor alimento, pero si hacemos un jugo que sea un jugo sin azúcar en casa, pero sobre todo la fruta entera que tiene la fibra, las vitaminas, el agua que necesitamos. Cuando hablamos de alcalino, hablamos de una alimentación, una alimentación viva, como les decía, que lo que hace es tratar de que nuestras células se regeneren más fácilmente, que las toxinas se eliminen más fácilmente, que potencien nuestro sistema hormonal y inmunológico, y que los microorganismos patógenos dejen de desarrollarse en exceso. Sobre todo estamos viviendo tiempos de gran problemática en lo que es nuestra flora intestinal como causa de muchas enfermedades funcionales y crónicas orgánicas. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentación alcalina, no estamos hablando de que la alimentación alcalinice nuestro pH sanguíneo. Nuestro pH sanguíneo, nuestro organismo tiene la sabiduría de mantenerlo estable a pesar de que comamos horrible. El asunto es que pasa con nuestro líquido extracelular, nuestro terreno intercelular. Ahí es donde se producen los procesos de acidificación y donde hay procesos inflamatorios, infecciosos crónicos, ahí cambia nuestro pH en esa zona, cambia la vascularización, cambia la llegada de nuestras células inmunes, cambia la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, con una alimentación diferente, nosotros lo que queremos es no dar de comer a esas zonas o regiones que puedan estar cursando esta problemática, sino todo lo contrario, dar energía vital para que el cuerpo empiece a reorganizarse y a mejorar. Los alimentos fisiológicos, por lo tanto, son los que nutren, vitalizan, depuran, alcalinizan, son fáciles de digerir y son antiinflamatorios. En el año 2010, salió publicada esta guía, está libre en internet, si ustedes la quieren leer, que es muy importante porque ya no se habla de que bueno, tenemos que comer glúcidos, prótidos, lípidos, tanto de carbohidratos, tanto... Ahora la tendencia es a consumir dietas ricas en grasas buenas, con normoproteicas y muy bajas en carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de jarabe, de maíz, de alta fructosa, de productos ultraprocesados y procesados. No estamos hablando tanto de las frutas. Por lo tanto, esta guía y la Organización Panamericana de la Salud definió como cuatro grupos de alimentos. Los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que son todos estos que les refiero, que son los alimentos salidos de la granja o comprados que no tienen ningún tipo de procesamiento, ninguno, y que esa debe ser la base de nuestra alimentación. Y los ingredientes culinarios procesados que tienen una mínima acción sobre los alimentos, como pueden ser unos picles, agregado de algún aceite, agregado de algún vinagre, agregado de sal. Esos serían los culinarios procesados. Los alimentos que ya tienen otro procesamiento o son directamente productos ultraprocesados, fíjense que ni alimento se les llama, son comestibles, llámese un yogur, que los yogures son golosinas en paquetes de plástico líquidos. Realmente, nutritivamente, no aportan lo que deberían aportar y aportan un montón de químicos, emulsionantes, colorantes, saborizantes, acidulantes, que no tienen ningún beneficio para nuestra salud. Nosotros deberíamos consumir más de un 80%, un 85% de nuestros alimentos dentro de lo que está allí marcado en rojo. Y los procesados y ultraprocesados deberían ser un 10% de nuestras comidas diarias, no más. Bueno, brevemente voy a hablar de la terapia neural. La terapia neural es una medicina reguladora solo para que la conozcan, pero sobre todo para comentarles algo que para mí fue muy novedoso cuando estudié terapia neural, que fue sobre todo dar importancia a posibles campos interferentes o zonas reactógenas de nuestro sistema nervioso vegetativo. Ya les voy a contar de qué se trata. Primero que nada que es una medicina reguladora. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de plantear el proceso de salud de enfermedad. Se parte de la idea de que el individuo tiene, como les decía anteriormente, una sabiduría intrínseca de sanarse a sí mismo, de autorregularse permanentemente. Estos mecanismos de auto-ecoorganización y de autorregulación están mediados por el sistema nervioso vegetativo, que es la red que todo lo interconecta. Y el medio líquido, que es la matriz extracelular, las fascias, las vías humorales y celulares que lo rodean. Todo ese ambiente es el que regula en definitiva que una enfermedad prospere o no. La enfermedad, según comprobaciones realizadas por científicos rusos que fueron los primeros que empezaron a trabajar con terapia neural en Rusia, luego en Alemania, se origina y es mediada por el sistema nervioso. Incluso el origen sería deslocalizado y no lineal, lo que rompe bastante francamente esto que nosotros sabemos de la medicina que es la causa y el efecto. Quiere decir que procesos a distancia y cronológicamente muy a distancia pueden provocar determinado síntoma o enfermedad hoy. Para definir la terapia neural brevemente, bueno, es una técnica médica, la ejercemos médicos odontólogos y veterinarios que consta de inyecciones de un anestésico local, nosotros usamos la procaína a bajas concentraciones, son concentraciones mucho menores a las concentraciones usadas como dosis anestésica en puntos específicos del sistema nervioso del paciente con una finalidad terapéutica y diagnóstica. Los puntos específicos a los que me refiero los buscamos basados en la historia de vida de la persona, no tanto en el síntoma o enfermedad que lo aqueja y la finalidad de la terapia como decimos es reguladora. Por lo tanto con los anestésicos locales están interconectados con todos estos distintos medios, el sistema facial, la matriz extracelular como les decía, el sistema inmunológico, el sistema nervioso vegetativo o autónomo, la antensegridad que voy a contarles de qué se trata que yo no la conocía previamente y la plasticidad neural que es un tema muy importante. El modelo en que nos basamos entonces que originalmente nosotros cuando estudiábamos la medicina celular el origen celular de la patología de Birchow sostenía que la célula era la unidad mínima del organismo sin embargo esta no puede vivir aislada del entorno por lo tanto Pichinger describió que se llama el espacio de Pichinger propusieron que hay una unidad mínima que no es la célula de los vertebrados sino que es célula capilar y matriz extracelular. Entonces nosotros lo que hacemos es actuar sobre la matriz extracelular que es una red tridimensional que engloba órganos, tejidos y células y que juega un rol fundamental en la protección en la nutrición y en la inervación de nuestras células siendo el sustrato de lo que es la respuesta inmune la angiogénesis la fibrosis la regeneración celular y esta matriz recibe inervación de las terminales libres del sistema nervioso autónomo que se comportan como verdadera sinapsis con la matriz extracelular por lo tanto la alteración de la matriz supone una pérdida de función y eso dificulta la respuesta inmune correcta a agentes tóxicos infecciosos o tumorales por lo tanto actuando sobre la matriz sobre el sistema nervioso vegetativo que llega a inervarla nosotros podemos favorecer los procesos de curación por lo tanto lo que queremos es evitar que este tono simpático exacerbado y más cuando hay un estrés exacerbado y vivimos en situación de estrés permanente más en estos momentos de la historia de la humanidad nosotros lo que sabemos es que el sistema nervioso simpático lo que hace es ir aumentando resistencias vasculares periféricas disminuir la vascularización de esos sectores disminuir el flujo capilar y finalmente puede provocar inflamación y muerte ya sabemos todos que el sistema nervioso vegetativo es el gran regulador de la perfusión del revestimiento de nuestro trato gastrointestinal de las funciones de las vísceras abdominales y los órganos pélvicos que es el que comunica hay una comunicación permanente entre lo que es el sistema nervioso el sistema inmune y el sistema endócrino y actúan como un sistema en conjunto y que las etapas los estados emocionales que acompañan a las reacciones concomitantes de salud y enfermedad son imposibles de separar y sabemos que las emociones también están determinadas por el sistema nervioso simpático y parasimpático por lo tanto una alteración del sistema nervioso autónomo puede implicar una alteración en la regulación de los tejidos que controla y por lo tanto afectar su función y llevarlos al desarrollo de una patología especialmente en procesos repetitivos crónicos asociados o muy intensos sus manifestaciones clínicas pueden ser múltiples y variadas y a menudo pasan desapercibidas en la práctica médica clínica bueno esto es el acto reflejo y esto es importante para nosotros por lo que son las respuestas el reflejo cutivisceral o viscerocutáneo o viscerosomático motor referido sobre todo a dolores referidos que pueden tener los pacientes y por eso muchas veces nosotros sobre todo yo como gastroenteróloga que veo tantos dolores abdominales muchas veces inespecíficos pensar en que las causas no siempre está en el tubo digestivo el mecanismo de tensegridad es muy importante que lo usaron originalmente ya por 1960 los arquitectos para construir determinados edificios sostiene que las estructuras o sistemas que se estabilizan mediante tensión continua la biotensegridad es aplicado a todas las escalas del cuerpo ya que nuestro ADN tiene biotensegridad y las estructuras de nuestras proteínas tienen biotensegridad por lo tanto como una red una sola célula presenta tensión continua por sus microfilamentos mediado por elementos como les digo del citoesqueleto y los filamentos intermedios y a su vez las señales mecánicas que recibe esa célula que a su vez está interconectada con la otra y con la otra y a su vez con el sistema facial interconectadas todas entre sí estos estímulos mecánicos se van a traducir en señales químicas y esto es la mecanotransducción y esto es muy importante porque si nosotros entendemos que las fascias que recubren absolutamente todos nuestros tejidos forman los vínculos miokinéticos existiendo una transmisión del impulso a través del tejido conectivo laxo desde la superficie hasta los músculos y estructuras más profundas de las células del sistema vascular y neural podemos entender que un dolor periférico puede tener su origen en el tejido conectivo y puede ser referido o percibido muy alejado y esto es mucho la base o mucho de las situaciones que se explican en terapia neural que nosotros llamamos fenómenos en segundos o a distancia la sensibilización periférica de los nociceptores miofasciales especialmente en los casos de dolor crónico pueden llevar a cambios mecánicos acá tenemos fotos muy impresionantes acá tenemos un nervio como el tejido conectivo que son estas pequeñas telitas rosadas se meten entre cada uno de los axones que forman el nervio lo mismo con las células de la sangre lo mismo sucede con los músculos y lo mismo sucede con el esófago quiere decir que cualquier afectación externa por toda esta interconexión me puede dar una afectación interna por lo tanto una afectación mucosa esofágica estará tan desligada de lo que pueda pasar en el resto del abdomen o incluso del tórax o incluso en los músculos externos del paciente y yo creo que ya creo que no que todo tiene que ver con todo en terapia neural nosotros hablamos de lo que son campos interferentes y para mí esto fue muy novedoso como médica nunca lo había escuchado y me pareció muy importante y era una de las cosas más importantes que quería compartir con todos ustedes ¿por qué es esto importante? porque nosotros no investigamos muchas veces campos interferentes y sobre todo en la boca los médicos no miramos la boca de los pacientes la boca es del dentista hasta para nosotros pacientes muchas veces decimos mirame la boca y haz lo que quieras entonces para mí fue una mirada diferente y trabajar con odontólogos que son odontólogos neurofocales que tienen esta visión biológica de la boca donde saben que si trabajan sobre un diente están trabajando sobre un órgano del cuerpo y que este órgano dental puede repercutir sobre absolutamente toda nuestra economía todos nuestros sistemas cualquier intervención en la boca nos puede afectar cualquier sector de nuestro organismo y no aquello de que nosotros decíamos si una infección bucal puede determinar en una endocarditis va mucho más allá de las infecciones invisibles va mucho más allá de que nosotros podamos ver algo externo o ostensible por lo tanto pensar que el sistema nervioso al actuar como una red coordina e integra la información de todo el individuo y su respuesta adaptativa un estímulo irritativo al entrar en contacto con el organismo afecta a este en su totalidad generando procesos emergentes incluso distantes cambiando al organismo irreversiblemente a su estado inicial siempre es irreversible algún cambio hubo y hay que ver este cuerpo en este intento ecológico de mantener ya no el equilibrio sino mantenerse estable en la variabilidad va encontrando un camino que por ahí hace que a la larga aparezca un nuevo síntoma la perpetuación del sitio de irritación o de áreas reactógenas a los que llamamos campos interferentes origina una distonía del sistema nervioso vegetativo y nosotros lo que hacemos mediante los anestésicos locales es tratar de reinstalar los potenciales normales en la membrana de esos sitios porque la procaína actúa como un repolarizador de membranas celulares estimulando la ecoorganización o auto-ecoorganización y acá vemos posibles campos interferentes desde un tatuaje que en este caso por ejemplo no sabemos esta cicatriz de esta persona que pudo haber determinado para ella emocionalmente y quizás haberlo hecho de esta manera le da como otro significado a una cicatriz que por ahí es muy dolorosa desde lo físico o lo emocional distinto es un tatuaje de por ejemplo que alguien se haya tatuado el nombre de alguien que fue importante en su vida y que ya no lo es o incluso no tiene una buena relación con él y que cada vez que ve ese tatuaje le puede generar ira rechazo frustración o bronca entonces son campos interferentes sí pero son iguales los tatuajes que les referí y no no son iguales acá puede haber muchos campos interferentes pero cómo vive esta persona estos campos interferentes esto es un gran campo interferente en un paciente cualquier cicatriz esto es un gran campo interferente la ortodoncia genera tensión de nuestro sistema conectivo y por esto que hablábamos de que las fascias todo lo interconecta no es extraño que aparezcan lumbalgias en pacientes que se ponen ortodoncia ni que aparezcan sintomatología a distancia en pacientes que se ponen implantes dentales interrogarlos siempre interrogarlos por lo tanto la historia de vida respetando la singularidad de la persona es lo más importante a la hora de nosotros como médicos que hacemos medicinas integrativas o como médicos generales ustedes en su práctica si quieren incorporar a su práctica una medicina más global y más integral lo pueden hacer también porque cada individuo tiene su propio proceso de enfermar y tiene su propio proceso de sanar y nosotros debemos acompañar ese proceso muchas veces bloquearlo donde se desvía hacia lo patológico es perjudicial y nosotros tenemos que tratar de redirigirlo hacia su propia teleología hacia su propia búsqueda buscar entender el modo de enfermar del sistema biológico singular de esta persona que se ha adaptado a eso tenemos que apuntar la anamnesis es muy importante la anamnesis que ya todos conocemos que nos enseñan en facultad pero es importante agregar estos otros aspectos que yo les comentaba y generar un vínculo de relación humana de acompañamiento que sea de igual a igual por qué y para qué el paciente siente que enfermó esto es muy importante por qué te parece que te pasó esto pero el por qué no desde para agredirme o para por qué te parece que pasó esto para qué te parece que puedes estar sintiendo este dolor o este síntoma qué te estará queriendo decir te diste cuenta de esto te lo planteaste y preguntarle cuando hacemos esta historia de vida y preguntamos los traumatismos si tuvo accidentes infecciones que fueran recurrentes cirugías todas incluso las de la boca las estéticas la colocación de view piercing tatuajes posoperatorios tórpidos los antecedentes ginecológicos en la mujer si hubieron cesáreas partos episiotomías abortos espontáneos o provocados las situaciones de violencia que haya tenido la persona por supuesto interrogar alimentación hábitos de vida los biorritmos los vínculos patológicos que pueda tener con otras personas la presencia de mascotas que muchas personas hoy son el único vínculo que tienen cómo es la contaminación a la que se enfrenta ya sea ambiental por geopatías la contaminación geopática es muy importante hay personas que no duermen porque tienen una contaminación o una afectación por un canal de agua bajo su casa que simplemente muchas veces cambiando la dirección de la cama el insomnio mejora campos electromagnéticos duermen con el celular la afectación del wifi permanente o viven al lado de una antena de telecomunicaciones la contaminación por metales pesados y en eso importan mucho las amalgamas que contaminan con mercurio crónicamente nuestro cuerpo pero todo esto lo más importante es cómo viviste vos cada una de estas situaciones porque cada una la puede haber vivido de manera diferente y a veces algo que nosotros suponemos que pudo haber sido banal el paciente lo vivió como una catástrofe entonces eso es un campo interferente seguro para su cuerpo y su salud integral el área del trigémino recordar que muchas veces hasta el 70% se dice de los campos interferentes están en el área del trigémino por lo tanto nosotros preguntamos mucho y siendo muy exhaustivos si tuvieron vegetaciones infecciones respiratorias infecciones de amígdalas o amigdalectomías nosotros intervenimos sobre amígdalas cuando son pacientes que fueron amigdalectomizados o que tuvieron muchas rinitis o muchas faringoamigdalitis pultasias o titis preguntar y sobre todo lo dental siempre porque el doctor Adler estudió ya en 1974 la cantidad de enfermedades generales causadas por problemas dentales o amigdalares o sea en el área de trigémino a largo plazo por irritación del sistema nervioso vegetativo por lo tanto en la historia odontológica nosotros hacemos en terapia neural pedimos una OPT o una ortopantomografía que es esto que les muestro acá donde miramos y siempre lo compartimos con especialistas odontólogos para que nos den su opinión por ejemplo este es el caso de una paciente que yo estaba viendo con colon irritable pero que además sufría de migrañas y estaba con contracturas cervicales muy importantes y además había agregado un síndrome vestibular periférico cuando empezamos a trabajar con terapia neural a trabajar con sus emociones ella hizo un proceso muy lindo muy interesante de sanación de vínculos con su madre de independización de ciertos vínculos tóxicos de poner límites y tenía este tercer molar que estaba mal posicionado ella había sido un tercer molar que le había costado mucho tiempo en salir bueno ella se retira este tercer molar con esto solamente con este acto de extracción del tercer molar de la muela de juicio ella sintió una franca mejoría en lo que eran sus procesos de cefaleas y migrañas y contracturas cervicales mejoró en un 50% el síndrome vertiginoso también y después de hacer varias intervenciones era una chica que no había podido tener hijos eso era algo que le generaba mucha angustia trabajamos sobre el plexo pélvico con terapia neural ella pudo hacer también un proceso de aceptar que ya no iba a tener hijos tiene 44 años mejoró prácticamente su colon irritable sin haber hecho casi intervenciones sobre el abdomen si hablamos de la alimentación y bueno es un caso que estuvimos un año prácticamente trabajando con esta paciente y en esta otra paciente bueno acá hay un tercer molar que está mal posicionado hay varias cicatrices de extracciones este tercer molar está retenido allí no quiere decir que todo tercer molar sea un problema pero es bueno investigarlo a veces inyectamos terapia neural en el surco y nos sirve como diagnóstico si el síntoma de la persona mejora y si eso mejora quiere decir que acá hay un campo interferente y si hay un campo interferente probablemente hay que resolverlo bueno acá tiene un implante colocado tratamientos de conducto o sea mucha cosa en esta boca por lo tanto el proceso patológico para recordar es esto es una carga que va generando descomplexación del sistema básico de Pichinger de nuestra matrix extracelular y de nuestro sistema nervioso vegetativo hay una carga exógena luego puede haber un campo interferente odontológico después la persona come mal luego lo apriende el apéndice luego tiene un duelo una separación que agrega una carga física después tiene una faringitis una faringoamidalitis pultasia hasta que el último acondecimiento que se llama segundo golpe de Speransky provoca el derrame del bidón y la aparición de cierta enfermedad pero si nosotros vamos solo a la enfermedad y no actuamos sobre todo esto es mucho más complejo que la enfermedad se resuelva los anestésicos solamente decir que están ganando este terreno en el tratamiento de las infecciones del sistema nervioso vegetativo que tienen un efecto farmacológico inmediato en el dolor y en la inflamación y que los efectos analgésicos de larga duración no se explican por el efecto anestésico porque son a largo plazo sino también por los otros mecanismos que les estaba explicando la procaína es un fármaco que nosotros muchas veces lo actuamos sobre cicatrices también podemos hacerlo en este caso es la explicación de hacer un troncal bañamos el sistema nervioso simpático troncal a nivel de paravertebral entramos con agujas muy finas no tiene prácticamente riesgo si nosotros evaluamos las contraindicaciones de los pacientes evidentemente en estos casos preferimos contar con una ecografía previa que no haya quistes renales un aneurisma órtico y que el paciente por supuesto no esté anticoagulado ni sea alérgico a la procaína pero estos son los efectos de los anestésicos locales tienen escasos efectos secundarios tienen una vida media corta baja toxicidad simpaticolítico antiinflamatorio antirreumático broncoespasmo lítico aumenta la perfusión coronaria inotrópico negativo antiarrítmico antimicrobiano y anticanceroso lo usamos intravenoso también en algunas oportunidades y lo que hace la procaína es que si nosotros habitualmente tenemos un estímulo irritativo genera una despolarización luego la membrana se repolariza y se terminó el problema pero que pasa cuando el estímulo es intenso reiterado o el terreno está tan tóxico está tan enfermo que ya no tiene esta capacidad de repolarizarse fácilmente porque tiene erigionías porque le faltan cofactores de enzimas por un montón de elementos la despolarización se mantiene y se mantiene hasta que la célula enferma y todo el espacio extracelular enferma y entonces ahí se forman focos de impulsos interferentes hacia el sistema nervioso vegetativo con nosotros con la terapia neural lo que hacemos es repolarizar ayudar a que se repolarice esta membrana celular haciendo que se estabilice y que se recupere la función del sistema nervioso perdido las ventajas que tiene esta terapia es que se puede realizar en forma rápida ambulatoria tiene bajo costo mínimos efectos secundarios a veces cuando se hace una sesión de terapia neural es muchas veces parecido a lo que se hacen los pacientes hacen crisis depurativas como los pacientes que quieren hacer cambios de alimentación y hacen un detox o un cambio drástico de alimentación hacia una alimentación fisiológica pueden tener cefaleas pueden hacer picos de fiebre pueden exacerbar alguna sintomatología que tienen y esto es que en este nuevo orden que está buscando el organismo bueno pueden surgir síntomas pero no hay que aplacarlos no hay que dar un antipirético ni hay que dar un antiinflamatorio lo que hay es que esperar que el organismo solito va a recuperarse y esa persona va a salir de ese lugar seguramente mucho mejor de lo que estaba antes del tratamiento o del inicio de los cambios alimentarios las inyecciones repetidas de anestésico locales pueden conducir a la extinción de la irritación patológica almacenada del sistema nervioso simpático y el restablecimiento de la perfusión normal de los tejidos y la auto de coorganización del ser esto lo decía el doctor Julio César Payán de la Roche que falleció este año que fue el gran maestro de la terapia neural en Latinoamérica él se formó en Alemania pero fue el mentor de la terapia neural en toda Latinoamérica es un médico colombiano un gran filósofo y sabio que hay muchísimas charlas de él en Youtube que son realmente una joya sobre todo cuando se refiere a la salud y a la definición de salud sería buena que todos los médicos la pudiéramos escuchar aunque sea una vez acá hay varios estudios esta es la página oficial de terapia neural del máster de terapia neural en Barcelona yo simplemente saqué tres para aplicables a lo que es la gastroenterología pero en estas medicinas es difícil hacer estudios que se puedan transpolar a lo que son los estudios basados en la evidencia por supuesto se trata de hacer para que sea una medicina que pueda ser aceptada por la medicina tradicional de hecho en España en México en Colombia en algunos hospitales en Argentina la terapia neural está como terapia del dolor y hay consultorios de terapia neural como parte del tratamiento que se le ofrece a los pacientes y en otros lugares también en estos países hay formaciones ya reconocidas por la facultad de medicina en Colombia de hecho es un posgrado médico acá se trabajó se hizo un estudio en pacientes internados con colitis ulcerosa crónica y se le hizo una inyección diaria de procaína no bloqueando el ganglio estrellado sino bañando el ganglio estrellado y se vio que la recuperación era mucho más rápida y favorable en los pacientes a los que se les aplicó terapia neural también se usó por supuesto para lo que son el dolor abdominal crónico y también para lo que son el dolor se usó en pancreatitis aguda o en cáncer de páncreas y generalmente hay casos muchos casos publicados de pacientes con pancreatitis aguda incluso internados en CTI que mejoraba francamente el dolor y la evolución con la aplicación de terapia neural en troncales para mí esto constituye un panorama muy esperanzador por eso le digo a mis pacientes y qué tal si en vez de usar la palabra enfermedad usamos esto que estás transitando un nuevo estado de salud y esto lo consideramos como un proceso emergente hacia un nuevo orden y vamos a ver hacia dónde nos lleva yo te pregunto ¿pensaste cómo repercutiría en tu paciente hacer un planteo de este tipo? ¿cómo sería para un paciente decirle si tenés esta enfermedad crónica yo lo hablo mucho con los pacientes sobre todo con funcionales incluso también con pacientes con colitis ulcerosa con enfermedad de Crohn trabajé de hecho con pacientes con colitis ulcerosa con hipnosis como para enfocar la colitis ulcerosa que no sea tan poderosa en el motivo de su vida porque viven atemorizados de hacer empujes entonces si nosotros preguntamos o tratamos de entender el para qué el paciente descubre para qué pudo haber venido esta enfermedad y cómo podemos hacer que esta enfermedad sea mi gran maestra para poder trascender aprender hacer actuar en lo que no estoy pudiéndolo hacer si esta enfermedad no hubiese aparecido y desde este lugar bueno acompañar este proceso hacia la recuperación proponer un cambio además en la actitud nuestra y de nuestro paciente para que deje de ser paciente y se convierta en un asiente que tenga un protagonismo en su proceso de curar o de sanar y así empoderarlo y seguramente nos vamos a sorprender juntos porque es como un juego responsable respetuoso pero muy sorprendente muy maravilloso y muy esperanzador esto era lo que quería compartir así que muchísimas gracias desde ya por la escucha espero que les haya sido de utilidad y bueno quedo a las órdenes mi página web es www.doctoralauraquintana.com allí está explicado lo que hago y como abordo un poco todo esto que les hablé en estas 45 minutos muchísimas gracias